Hasta Concepción llegó el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Cristian Vitori, actual alcalde de Maipú. En su cita con los representantes de la región discutió el proyecto de ley que obligaría a contratar de forma indefinida a los profesores y cuyo costo sería cubierto por las alcaldías. A nosotros es una preocupación, ustedes saben que la gran discusión hoy día tiene que ver con el financiamiento de la educación sobre esta carga que los municipios deben asumir en sus presupuestos municipales, dado que actualmente la subvención, la subvención educacional, la UCE, no financia el funcionamiento del sistema municipal, de manera que aquí hay una gran discusión que tenemos con el gobierno. La preocupación se hace aún mayor cuando las cifras en las matrículas de los establecimientos municipales van baja cada año, arriesgando así tener un exceso de personal. Viene una reforma en educación donde los profesores que están a contrato pasarían a contrato indefinido. Eso es peligroso porque nosotros hoy día estamos con una caída sostenida en las matrículas y podríamos terminar con colegios vacíos sin alumnos, pero sí con una gran planta de profesores porque nos han obligado a contratarlos de forma indefinida. Por lo tanto, hoy día es un riesgo. La reunión se repetirá en varias comunas de la región y busca estudiar cómo el gobierno puede apoyarlos en incrementar los recursos. De aprobarse esta ley, ya que aseguraron de no ser así, se haría completamente insostenible. Nosotros tenemos cargos que están a contrato indefinidos, por lo cual aumentar esa dotación a nosotros significaría un costo que sería en el tiempo, en el corto tiempo diría, sería insostenible. Y además de que si nos dicen que nosotros debemos contratar, si nos aseguran los recursos, nosotros tendríamos inconveniente. Así, el proyecto de ley que establece el sistema de promoción y desarrollo profesional docente del sector municipal se suma a otras tantas necesidades de las comunas de nuestro país.